El Libro de Mormón es una historia vasta y épica que abarca cientos de años en dos continentes, mientras es detallada el ascenso y la caída de civilizaciones únicas previamente inauditas. Lo cual puede llevarte a preguntar, ¿hay alguna evidencia arqueológica para el Libro de Mormón? Para empezar a buscar evidencia arqueológica tienes que saber dónde buscar. Y para saber dónde buscar, evidencia del Libro de Mormón, es mejor regresar al mismo texto. Si lees Primera de Nefi, notarás que cuando la familia de Nefi viajó hacia el sur de Jerusalén, nombraron valles, ríos y mares a lo largo de la costa de Arabia, pero había un lugar que él mencionó que era diferente. Cuando Ismael murió, Nefi escribió que fue enterrado en un lugar llamado Nahó. No solo Nefi implicaba que este lugar ya tenía un nombre, sino que dio detalles sobre dónde se podía encontrar. Por lo tanto, si sigues el viaje de Nefi en el sudoeste de Arabia en un mapa, encontrarían la mejor ubicación para la evidencia que estás buscando. De hecho, en el siglo XVIII, los eruditos registraron el lugar llamado Nehem o Nehem en los mapas de la península de Arabia. Ahora, aquí está la cosa. Parece que nadie observó estos mapas o hizo alguna conexión entre ellos y el Libro de Mormón hasta los años 70. Pero todavía era difícil saber si Nehem, de los mapas, era o no el mismo lugar que Nefi llamó Nahó. Hasta 1997, cuando un equipo de arqueólogos alemanes encontraron un antiguo altar en el suroeste de Arabia, con el nombre de una región local trivial escrita en su lado, el nombre Nim. Este altar, que se data de alrededor del 800 a.C., es anterior al periodo de Nefi, de aproximadamente 600 años a.C., y su ubicación es exactamente donde se espera que sea. Es importante señalar que en las antiguas lenguas árabes meridionales, las vocales se dejaron de escribir, por lo que la inscripción se lee N-H-M. Esto requiere que los parlantes del inglés añadieran vocales más tarde. De ahí la diferencia entre Nahom, del Libro de Mormón, y Nehem, de los mapas, o Nim, en el altar. Otro aspecto interesante del nombre Nahom es que suena similar a la palabra hebrea Luto, Nikam. Esto podría explicar por qué Nefi escribió que las hijas de Ismael se lamentaron, sobremanera, en el lugar del entierro de su padre, Nahom. Los autores bíblicos a menudo usaban lenguaje figurado y juegos de palabras en sus escritos. Aquí Nefi parece haber hecho un juego de palabras propio, lo que es consistente con la tradición literaria de los antiguos israelitas. Además, Nehem era una de las áreas de entierro más grandes en el antiguo sudoeste de Arabia, haciéndolo un lugar natural para el entierro de Ismael. Pero además de todas estas correlaciones, hay otra manera de verificar que el Nahom, del Libro de Mormón, es el mismo que la región de Nim, de Arabia Meridional. En primer Nefi 17, Nefi escribió que su familia se dirigió casi hacia el este de Nahom, hasta que llegaron al lugar que llamaron Abundancia, donde Nefi construyó su barco. Sorprendentemente, el este de Nahom es un lugar que coincide con la descripción de Nefi de Abundancia. Si solo hubo una o dos de estos elementos podrían ser anulados como una coincidencia. Los escépticos podrían ser capaces de decir que José Smith tuvo suerte al escoger las letras N-H-M como el nombre de su lugar de entierro ficticio. Sin embargo, cuando múltiples elementos se combinan y convergen, hacen casi imposible que esto solo sea una coincidencia. No solo es el nombre, o la ubicación, o su posición relativa a Abundancia, o el juego de palabras, o la cronología. Es todo esto combinado que muestran que Nahom es evidencia arqueológica para el libro de Mormón. Muchas gracias, esperemos que hayan disfrutado este video. Y si así fue, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, asegúrate de darle like y compartir este video en tus redes sociales. Queremos agradecer a todos nuestros donantes, patrocinadores y seguidores por su ayuda. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!